Música Arequipa se presentará con su mejor equipo en el torneo nacional de baloncesto sub-17 Bueno, la selección de Arequipa es una fusión de dos clubes, realmente el San José y Farad se han juntado más el club Polter que es los tres mejores equipos de esta categoría Arequipa buscará ganar el título nacional, el argumento deportivo es consistente por el creciente nivel del campeonato que se ha desarrollado desde el año pasado Los partidos entre San José y Farad han sido un partido de muy buen nivel, se impuso San José y evidentemente eso muestra que el nivel es muy alto Ahora tenemos un seleccionado peruano actualmente y eso también nos da la idea de que podemos tener dos o tres más, que es la idea La idea nuestra es que varios chicos vayan a la selección peruana y eso va a liberar su nivel, recuerden que el sudamericano es un torneo de muy alto nivel El hecho de que vayan arequipeños a una selección peruana ya de plano nos dice que estamos apuntando a un futuro diferente Se quiere que este seleccionado arequipeño siga manteniendo la base, no solo para representar a nuestra ciudad en certámenes nacionales, sino internacionales Nosotros como dirigentes estamos abocados para que este grupo humano se trabaje comidas a trasandinos porque lamentablemente en las últimas veces que hemos participado hemos quedado en los últimos puestos y creemos que Arequipa debe tener el nivel que siempre ha tenido y por eso queremos trabajar este grupo humano con mucha anticipación O sea, este grupo debe campeonar este torneo y luego vamos a realizar eventos internacionales para este equipo y de tal manera que cuando llegue el selectivo para trasandinos se mantenga el mismo equipo Y nosotros vamos a buscar la manera de financiar un técnico que sea a cargo de la selección durante todo el año Con la finalidad de elevar el nivel competitivo de la Liga Superior, se están haciendo más esfuerzos para lograrlo y cambiar el panorama crítico en la cual se encontraba en los últimos años Yo creo que este año se va a ver cosas diferentes porque la inclusión de americanos acá y acaban de confirmar la tarea de otro americano más Ya sería el cuarto, me han mandado el pase de un nuevo americano, entonces más un chileno y otro más que va a llegar Yo creo que toda esta gente va a motivar a los muchachos de Arequipa a que se entrenen de diferente manera, porque ya se enfrentan gente de otro nivel